Supervisarán regidores obras a cargo del Ayuntamiento de Otompe Blanco en busca de anomalías. El informe de cada una de las dependencias municipales ante los regidores del Ayuntamiento Capitalino ha derivado en el rumbo de obras un análisis minucioso por parte de estos, en el cual supervisarán los días 12 y 13 de este mes 22 obras en diferentes comunidades rurales. Vamos a salir nosotros a hacer revisiones de obra y pues de ahí dependeremos de dar un diagnóstico, un diagnóstico, un dictamen, ya que vamos a salir a revisar todo y a plasmarlo realmente como es. Como 22 obras en diferentes comunidades, el día 12 y 13 de este mes. A la par se lleva la revisión de toda la documentación en cuanto a licitación y aplicación de los recursos que ascienden a los 118 millones de pesos. Lo que nosotros estamos ahorita revisando es, por ejemplo, cómo se hicieron las licitaciones, a qué empresas son las que se están dando, la revisión de las obras y en verdad es lo que se está plasmando, lo de bacheo, lo que estamos viendo que hay los rubros todavía económicos para seguir bacheando, cuántos metros cuadrados, qué maquinaria se está trabajando en el relleno sanitario, qué costo tiene la renta de la maquinaria y, ¿cómo se llama?, pues hemos, hasta ahorita hemos estado en lo que es toda la documentación. Finalmente señaló que en cuanto a documentación hasta el momento no se ha encontrado anomalías, sin embargo recalcó la necesidad de la revisión física de cada una de las obras a fin de ver si la descripción dada en los documentos coincide con los trabajos realizados. Para Noticción, José Palma.